Nuestra tierra ¿Otra vez? No, no se me da mierda No, recién nacido hasta dejar la hirma la otra vez este lech entonces no te lech entonces ven y ya se sabe que se hizo afuera hay este dejado afuera la agarré no te dije es una chiquita este te dije yo que voy a burbuquear van a riar esos pelicanos como que se van turnando solo siembran sin su puya no mas falta para arriba será que agarran algunas veces tambien si quien agarra esta la 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 vamos a dejar esta luna nos va a dejar ir eso esta luna nos va a dejar esta luna ya ves si esta bonito pero es que si andamos con la hambre estamos contentos esta vergüenza, vi como tres somos como tres dijiste que somos y vos y yo nos andamos ahorita pescando si pero esperen que allá afuera es un mess up es un mess up y lo echa cuenta nosotros dos que podemos? un palo como que era el lomo le toque ahí se me apare en uno y se fue pero ve como estaba en el me volví a parar dos veces le pegue con el pie miren no es que no hay bruto un animal de esos se lleva modesto un animal de esos se lleva modesto unos cuatro de esos a modesto a modesto a modesto lo llevan miren miren los macheteos miren el lomo que filulazo no estamos bien solos los negros de paja en paja va a llenar la chula después debajo de la barba los va a meter porque eso es una chula porque esta cebadera se llena con guapote no se llena le aguanta 20 libras mas de pescado ojalá no la daremos mira la chaza que me la pegó este guapote si mira ahi ese tiro fue la chaza que me la pegó mire mire como sale la sangre no la has tocado lo bueno es que tiene buena la sangre si ahi ya no la agarras no la agarras no la agarras no la agarras pero aquí lo hizo yo creo que la atarraya de la sacada de conchas me quedan como dos videos después pasamos grabando como sacaban los guiones no la agarras no la agarras ahi pateo una pequeña diablo que se estan haciendo esta atarraya es al lado que maldita la solté mira vos pero esta no era porque esta bien lejos de la atarraya y yo me había parado en ella y yo me había parado en ella esta era grande pero yo pensé que una chirumba era y yo me la eché por por joder y le quité el pies antes y el viento desapareció hoy si mira y no la llegué mire no la agarras no la atarraya no es el cliente el cliente es mas duro mas duro mas duro mas duro no es que afuera la deja afuera la deja si como la van a rayándose afuera la deja y la buscan a atarraya creo que Carlos no se considero con su atarraya si porque no quiso venir haciendo el coctel una portada con un coctelazo de caracol esa si va esa si va la dejaste afuera dígase que dígase como le dijo a Modesto voy a lanzar las dos a Modesto le dijo que parranda le iba a dar si la dejaba ir y ahí toca una y dos y dos pajas la dejo ir entonces la dejo la dejo la dejo entonces Gonzalo quieres comer? este me esta diciendo que la deje yo para mi ya llevo aqui para mi hay un guapote hay un guapote hay para comer guapote muy chiquito ya para comer ya tu mismo de mediano para arriba de esos para allá mira que anda aquí ve después de ganas de sacarlo sacalo de ahí vacíjela chula para meter la mano ahí sacalo hermano todas leñaseadas ya nos ha pasado eso nosotras las dejan ir todas ya nos ha pasado por accidentes que nos tenia se nos había ido pero la volvimos a encontrar para acá peguemos pero es una chula se le suelta ya no se nos estaba ahogando el que llevaban la pensarte pescada en el embalse cualquier cosa no y ahora subo el vídeo del dentista el de usted y el de pachino yo los cuatro sentidos ahorita va a sentir los otros cuatro más después le falta que le saquen los dientes y le sacaron 5 que el día 5 días que le quedaban solo los de arriba y él decía de un puente abajo pero el mismo dentista no le tiene el mismo dentista pero estamos hay que poner una portada no el mismo dentista le dijo de que de que si estaba bien con la placa de arriba y con lo de abajo ya está vale no era necesario un puente estábamos algo loco también pero una picachada bien cuando yo conocí a la loba en la primera vez que lo que lo saludé rodrigo me dijo de ir este a pescar a jayuca y a cangrejear y ahí está pura mano se fue sacando pescado chiquito guapotillos chimbolos cosas así con ese almorzado es pura mano si ahí casi no había nada pero ahí no aguantamos algo espérate lo que se ha hecho en la carrera aquí te enterró una mira Tavo aquí es la canega tuya está feo eso fue feo de hecho pero Momo ya va sacando si de ahí ya comemos don Luis creo que se decepcionó normalmente es que iba sacando bastante guapoto pero hoy creo que ya se salió y donde se caen guapoto es allá no queda a punta de allá en esa orilla pero ya guapoto ya no queremos ya tienen los grandes sienes y los que caigan si pero y esto se van a ir hombre se van a ir se van a ir mas de alguno va a estar llorando en los comentarios de que hasta las miserias nos llevan hay que llores pero esto es un guapoto ya casi cambio batería hay que llores los que vienen ahorita es que esta chivo si hasta se puede cruzar o un hombre Si, esta bien chivo, a veces se puchica. Allá está un poquito más grande en esa parte, pero igual siempre se pasa uno caminando. Como que nosotros los tiros que hay con fuerza. Tiro completo. Si, es que cambiando batería estaba. Es que cayó algo galán. También le da un mal besito a un animal, de esos le zampan las espinas en la boca. No, esta bueno. Esta grande. Si, esta bonito. Ahora si tendremos que llevar nosotros. Solo así. Si, no agarramos acentas que hay que llevar a Chimirca. No, pero lleva una grandecita ahí ya. No, pero acá no caí. Acá el día si caeron grandes. No, no. No, no. No, no. Esa carrera está chula. Vamos a ver que está. Vamos a ver. Ya va. 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 Y eso es el agua. Con gatos se van. De quequito. Ya va. y ah 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 y y es agarrapada que anda ahí ah ah pero está pequeñona la atarraya ah 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 para ser una perla ah 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 no hay ah 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 y ah y hasta de este otro lado sigue siendo la misma esta hacienda cuando hay hay hasta hasta el empa divide verdad como el otro lado es cierto todo esto sigue siendo parte de la hacienda imagínense tener una hacienda que tenga dos laguna incluida está estativo ah 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 y aquí parece que se siente más 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 caliente el agua ah 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 e ah 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 a ver 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 porque no las han arrochado porque andan y a que? a ver unas grandes polletas a ver a ver pero no hay chilar creo que no las vemos a ver a ver a ver a ver hay que mirar dos hay juntas están las dos ahí no dos dos no y cual es? mas aqui mas adelante vos la ves asi pero aqui no quedan pues ves que salen aqui si pero el norte les trae la burbuja para aca si la tiro aqui ahi la hubiera dejado dos grandes eran dos burbujas una grande y esa era esa era